¿Qué es el caso de Carolina Píparo? 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 ¿Esto alcanza? No, no alcanza. ¿La gente se está movilizando, pide más? Tiene razón. Yo entiendo los reclamos ciudadanos. Enviamos más iniciativas porque como va evolucionando la tecnología, por ejemplo, que las cámaras, las imágenes sean pruebas en los delitos, o las grabaciones en los llamados a 911, o que los bancos adapten las medidas de seguridad para los clientes, acorde a lo que es la operación de este tipo de bandas. Si están usando teléfonos celulares de adentro, que hay que poner inhibidores celulares. Yo hablé con la Presidenta del Banco Central, obviamente todo el apoyo, me dice en primer lugar que se cumplan las normas vigentes, y luego consensuaron con el Ministro Casal, un gerente general del Banco Central, estas otras decisiones, para ir acorralando a estos delincuentes. Fíjate, yo admito que el nivel de detención de delincuentes, que por ejemplo mataron policía en Tortuguitas el otro día, u otro policía en Florida el otro día, en Policía Federal. Y en tantos otros casos, la policía realmente a veces funciona, efectivamente agarra a los tipos. Como no voy a parar hasta meterlo preso a este pimienta, a la entregadora, ese que vemos con el pulóver rojo, que aparece en la cámara, con esa impunidad, ese desgraciado, bueno, ese lo quiero también a la red, se lo digo a Pagli todos los días, lo quiero preso a ese tipo. Ahora, también es cierto, Daniel, hicimos más de 30 allanamientos. Hay más patrulleros de los municipios, que hay más cámaras de seguridad, también sé que ponen cámara, sacan las billetes, las tiras, rompen los tiras, después lo vamos a ver eso. Pero hay un denominador común en estos casos, 90% de los casos, que es el tema de la escarcelación. Es decir, en general estos delincuentes que matan gente de esta manera, menores, mayores, lo que sea, son tipos que de algún modo han sido o escarcelados, o tienen prisiones morigenadas, o salen a laburar, entre comillas, lo que sea. Entonces, ayer me contaba el Ministro Casal, que es tu Ministro de Seguridad, que hay 38.000 escarcelados en la Provincia de Buenos Aires, que ahí están, ¿no es cierto? Bueno, a ver, solamente el 30% de ellos estuvo en prisión, no significa por el derecho a la escarcelación, dentro del derecho constitucional y dentro del Estado de Derecho. Son 10.000 tipos, ¿no es cierto? Hay que ver qué tipos de delitos... Yo lo que le proponía o discutía, con el que de hecho el guante lo recogió el jefe de la Federal, digamos, que dijo hay que mirar las carcelaciones, lo dijo ayer, en el cesperio de un policía, coincide con el jefe de la Policía Federal. Es un gran jefe de la Policía Federal. No hay alguna oficina de la Provincia de Buenos Aires o del Estado Nacional que se ocupe de mirar todos los días que hacen estos tipos, porque vos fíjate, el AFI controla a los evasores, o sea, a los contribuyentes, el Banco Central controla la compra de... Se controla todo en la Argentina. ¿Alguien controla a los escarcelados de manera laxa en la Argentina? De acuerdo a la característica de la escarcelación, están previstos mecanismos de... Pero no funcionan. ...de seguimiento de los mismos. Bueno, la amplia mayoría de los casos funcionan. Esto, evidentemente, hay que acotar la interpretación de la ley por parte de los jueces, como coincido con el jefe de Policía Vallecas, que es mi pensamiento, y es mi lucha del primer día. Que vos sabés muy bien, muchas veces, cuando yo quiero ponerme más riguroso, enseguida... No, no, obviamente. Escuchame. ¿Cuántas veces hablé de la necesidad de la reforma del Código Penal Juvenil? ¿Cuántas veces me escuchás? Bueno, tiene media sanción. Esperemos que se pueda avanzar. ¿Cuántas veces? Yo te hice referencia, lo hemos hablado por la radio, hay un proyecto presentado por el bloque de senadores oficialistas, que tiene la firma de Pichete, de Pampuro, con respecto a prohibición de la venta de repuestos usados. Escuchame, ahí lo tenés, a Elvio Fernández, el rey del corte, que lo detuvimos con más de 200.000 autopartes. ¿Roba los coches para qué? Para llevarlos a los desarmaderos. ¿Qué tenés que hacer? Desalentar el robo de autos. Es a terminar el delito. La reforma también del Código Contravencional. Enseguida se antepuso un aspecto ideológico. No, que dale facultad a la policía. No es dale facultad a la policía. Hay legislación que data de muchísimos años, cuando el delito no tenía esta característica. Y yo todas estas iniciativas, porque es un hombre profundamente democrático y abierto, las someto a debates. Entiendo el Estado de Derecho, los tres, poder el Estado. Entonces, ¿qué le digo al jefe de mi bloque? Ayer lo hablé con quien está a cargo de la vicegobernación, Federico de Carabino. Le digo, Federico, abrí el debate y si hay una iniciativa superadora. Estoy dispuesto a escuchar cómo hemos hecho tantos cambios en la provincia. Antes de volver al tema de las cancelaciones. Es importante ajustar la legislación. Yo estoy viendo que, tanto en la provincia, tanto en la ciudad de Buenos Aires, que ante un modo de delito se persigue al modo. Por ejemplo, si roban auto, intentamos de que no se venda respuesta usada. Si roban en moto, que no anden en moto de a dos. Si, qué sé yo. Te doy unos ejemplos. Pará, pará. Le complicamos la vida al tipo si va a cagar nafta y no tiene casco, lo que sea. Ok. Ahora, esos delincuentes, si vuelve a complicarse el modo, cambia el modo y si es un delincuente, igual. Pero que hay que ir acorralándolo. Yo te pregunto, ¿hay más secuestros ahora? No hay secuestros. Ahora los secuestros torcidos. Porque, ¿cómo fuimos acorralando? A los secuestros. Ok. Seguridad vial bajó más del 70%. La nocturnidad bajó el 90%. Los episodios terribles de inseguridad vial y la muerte y las armas blancas y todo lo que pasaba en la noche. Lo hemos bajado. La seguridad deportiva. No se podía organizar un partido de fútbol en el verano por los problemas que había en las canchas de fútbol. Lo fuimos bajando. Hay otros, hay muchos municipios, Bahía Blanca, cuando yo llegué a la gobernación, estaba agobiada por la inseguridad. Lo fuimos revirtiendo. Y así te puedo nombrar otras tantas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Estas bandas que inclusive muchas veces se movilizaban a los destinos turísticos para arruinarle las vacaciones a la gente. Fíjate, hemos tenido el verano más exitoso turísticamente y el más seguro. Porque obviamente saben que estamos ahí vigilándolos, saben que estaba el grupo Halcón, saben la determinación de mi gobierno de enfrentarlos y meterlos presos. Entonces fueron las vacaciones invierno que han pasado. No hubo problema. Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? A veces dicen, bueno, ahora, a ver, hay una vulnerabilidad, puede haber una oportunidad, en los bancos. vayamos por los bancos. ¿Qué tenemos que hacer?